¿Cómo estás Martín? En las situaciones tenemos algunas malas experiencias en relación a esto porque a veces no llega el pedido, pero aquí está el stock y que apenas se produce la venta sale rumbo al lugar o a la persona que lo está comprando. Estoy con mi amiga que se ha dedicado, Lourdes Cuadra, que se ha dedicado ahora a la venta por delivery porque claro ya no puede abrir el local que tiene aquí. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda Importaciones Chalé. Y es cierto, nosotros ya desde… va a ser 15 días que hemos implementado nuestra tienda virtual a través de la página web, a través de www.chaléfashion.pe. y venimos desarrollando la venta en tres formas virtuales. La primera es la página web, donde a través de la página nos pueden enlazar vía Facebook o vía WhatsApp. Vamos a ver la página, ¿te parece, Martín? Vamos a ver la página que tiene nuestra amiga, que es esta que está aquí. Dice Importaciones Chalé. ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer para concretar la venta online? Mira, como te expliqué, tenemos tres formas. Se puede hacer a través de la página, el cliente elige el producto, le da clic, inmediatamente cuando le da clic se va, se añade al carrito de compras. Uno le añade al carrito de compras y ahí puede usted seleccionar su prenda. Recuerde que estamos con… a través de la página virtual lo bueno que podemos ofrecer un 15 por ciento de descuento. Y a través de esta misma página virtual las personas pueden ingresar a Facebook, donde constantemente estamos actualizando modelos, o a través del WhatsApp. ¿Y cuál es el número de WhatsApp? Porque, digamos, hay personas que a veces no se familiarizan con la tecnología web, con la online. ¿Cuál es el número al cual pueden escribir o llamar, en fin, para poder tener acceso a esta ropa, que es básicamente invierno, porque ya estamos cambiando temporada? Claro. Mira, estamos en el número 988-20012, ahí nos pueden comunicar a través de WhatsApp y el cliente incluso le podemos hacer un recorrido por la tienda a través de videollamada. Un recorrido virtual. Claro, a través de videollamada, ¿por qué? Y eso nos da cierta familiaridad con el cliente, de poder conversar, que nos pueda decir qué talla es, qué talla usaba, qué color le gusta y nosotros tenemos una atención prácticamente personalizada. Bueno, repítenos el número, porque después de que nos repite el número nuestra amiga, vamos a hacer una demostración de cómo se guarda la mercadería para que tenga todas las garantías. ¿Cuál es el número al cual pueden, digamos, llamar para poder tener acceso a esta ropa, que es ya ropa de invierno? 988-20012. Juan Carlos. Y bueno, acá estamos con la mercadería, una vez que el cliente selecciona, nosotros le mandamos toda la lista de fotos que tenemos. Un momentito, que Martín tiene una inquietud ahí en estudios sobre esta venta que están realizando los productores, porque claro, ya las personas no pueden venir aquí, se realiza la venta online o vía WhatsApp. ¿Sí, Martín? Sí, bueno, primero quería felicitarla porque, como bien dicen, todo momento de crisis es una oportunidad. Ella está haciendo en este momento lo que hay que hacer, que es reinventarse y hacer que el negocio continúe prosperando. Por supuesto, con dificultades, tal vez no se vende en un inicio lo que se vendía antes, pero seguro que va a ir creciendo. Cuando uno compra ropa, usualmente lo hace probándose, la verdad. Entonces, si alguien pide un delivery, le llega a casa y finalmente se da cuenta que lo que vio en la foto en realidad le queda muy pequeño, no le queda como imaginaba. ¿Qué se hace en este caso? ¿Existe la posibilidad del intercambio? ¿Eso tiene un costo adicional? A ver si nos puede explicar esa logística de atención al cliente, finalmente. El tema de la ropa es bastante... Hay personas que la talla a veces no le adecua bien, en fin. Hay posibilidad de que si yo compro por delivery me puedan hacer el cambio de la prenda, si es que yo pienso que, digamos, la talla no me ajusta, no me queda bien. Hay esas opciones. Para eso hemos adaptado un sistema bien práctico, que el cliente nos dice, mira, yo soy mediano, pero a veces hay talla que no me queda y me da L. Ok, perfecto, nosotros le enviamos las dos prendas, si es posible le enviamos las tres prendas, para que él en la tranquilidad de su hogar pueda ver y elegir el que le guste. Así es que esa es la forma que estamos adaptándonos al trabajo y no hay problema, si no le quedara, también nosotros le podemos cambiar sin ningún costo adicional. Todo lo estamos haciendo de forma virtual y recuerden también que este 20 de junio vamos a estar en nuestro primer desfile virtual y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener que ver la forma de trabajar y sólo la podemos hacer a través de la línea virtual. Por eso yo los invito a todos este 20 de junio a seguirnos en las redes para poder presenciar nuestro desfile virtual y seguir nuestra página web www.chalefashon.pe. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, les puedo hacer una demostración de cómo se… Vamos cerrando, mientras hacen esa demostración, con esas imágenes los vamos dejando, de cómo se envía, porque como pueden ver, aquí se cuidan todos los protocolos de seguridad, las personas tienen mascarillas, tienen sus mamelucos, algunos protectores faciales y se envía la mercadería por delivery con todos los cuidados para que no haya esta posibilidad de contaminación, Martín. Así que acá tienen un canal por delivery para poder comprar ropa de invierno ahora ya que se envía, ya que comienza la temporada un poco más fría, Martín. ¿Son necesarios los guantes en este tipo de ventas o no? Me llama la atención ese detalle, que no sé si es relevante para este tipo de negocios. ¿El protocolo lo exige o no? Bueno, Lourdes, el protocolo exige que usen guantes, por ejemplo, cuando van a dejar la mercadería. Sí, sí, lo que pasa es que nosotros cuando nos entregamos la mercadería, el cliente le solicitamos que por favor nos espere con una bandeja. Entonces, el motorizado lo que hace es le deja la mercadería y a través de esa misma bandeja puede recibir su factura, su boleta y todo eso. Correcto. Bueno, gracias, Lourdes. Es la forma como tienen los productores, ahora que las personas no pueden acudir, tienen este canal de ventas vía web, vía WhatsApp, con toda la garantía de recibir la prenda y que si de repente no te ajusta la puedes cambiar. El dinero, porque el dinero también genera un tipo de contaminación. ¿Cómo se cobra estas prendas? No, nosotros las estamos haciendo a través de transferencia bancaria. También tenemos el POS, le llevamos el POS móvil a su domicilio. O en todo caso, si fuera efectivo, porque hay muchas personas que todavía no manejan esos sistemas, dicen, tengo efectivo. Entonces, vamos, le decimos al cliente que por favor lo tenga en una bolsita para poder nosotros simplemente recibir el dinero en la misma bandeja que te indico. Mira, muy bien. Bueno, y son las formas entonces, Martín, que se están buscando ahora para reemprender de alguna forma los negocios que están parados. Muy bien, y aplaudimos esta iniciativa. Y como dicen, el ingenio hace que los muros se derrumban. Y si no los puedes derrumbar, los rodeas entonces, y es lo que ellos están haciendo. Como decía, ¿no? Bueno, si no puedes, si no estás seguro de tu talla, puede que te quede o no te quede lo que te estoy enviando, te envío todas las tallas del mismo modelo que tú has pedido, te las pruebas y te quedas con finalmente la que te queda o la que te calza mejor.